A las 10 de la noche. Claro que sí, tenemos la segunda invitada de esta noche. Sí, la señora. ¿La tenemos ahí atrás? Está, está entrando. Ah, perfecto. ¡Claudia Piñeiro! ¡Adelante! ¡Sacate, sacate! Podés sacarte. Ahí está, saludo. Tranquila, tranquila. Tranquila. Ahí. No pasa nada, no pasa nada. Esto es como si fuera a la televisión, no pasa nada. ¿Cómo te va? Todo bien. Ahí es tu lugar para que te sientes. Vos sabés que a todos los invitados les pasa lo mismo. Están con barbijo detrás de cámara y algunos entran con el barbijo, otros se los sacan ahí, pero acá como hay distanciamiento y tenemos alcohol en gel y todo, estamos bien. Y cada uno su copa, además, para que todos estemos seguros y tranquilos. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Estás en todos lados. Sos nota en todos los periódicos, todos los medios, televisivos y radio. Hay muchos que me deben estar dando gracias, ¿no? Porque se habla de esto y no se habla de otras cosas. Claro, eso está buenísimo. Pero vos decís que acá con Caro, que vienen muchos actores, imagínate en este año y medio, siempre decimos, tenemos buenos guionistas, buenos actores, buenos productores, buenos directores, queremos que haya ficción. Queremos que haya ficción como sea. Y esta es una muestra de una ficción, pero acá lo venimos diciendo hace... Nada, nada, siempre, siempre. Sí, vos sabés que una de las cosas que más nos ponía muy contentos con Marcelo Piñeiro, que es el director, showrunner, co-guionista conmigo y demás, es que todos los primeros días, ¿no? Cuando se iba viendo la serie, teníamos un montón de mensajes de colegas, directores, guionistas, actores, lo que sea, sumamente contentos porque era una ficción que se podía mostrar, que se podía decir, mirá, en Argentina se están haciendo estas cosas, es una ventana para abrir para que se hagan otras cosas, ¿no? Y realmente esa cosa de los pares, como decís vos, fue muy caluroso y muy... Para nosotros fue hermoso, ¿no? Toda la recepción que tuvimos, porque a veces hay como una imagen de que a lo mejor hay envidias, ese tipo de cosas, y no, la verdad es que lo que sentimos es que está todo el mundo contento. Creo que el orgullo es que en este tiempo de pandemia, donde nos hemos dedicado tanto a mirar las plataformas, yo no era una adicta a las plataformas, pasé a ser una adicta a las plataformas, poner Netflix, ¿no? Y que leer, ¡ay! Y decir, ¡qué suerte! Algo que sea nuestro. Es un hecho cultural, digo, exportable además. Totalmente, de calidad, digamos, como de otros países. Así como recibimos nosotros. Y una cosa que quizás vos vas a entender muy bien, Carolina, es que los actores y los técnicos también hicieron un trabajo histórico en un punto, ¿no? Porque el primer tercio de la serie se filmó... Pre-pandemia. Pre-pandemia. Pero todo lo demás se filmó con protocolos a partir de septiembre. Insoportable. Entonces yo iba al set... ¿La continuidad, mi amor? Bueno, la continuidad te crecían los chicos en el medio. No, 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 eso ni hablar, claro, los chicos. Pero además, cuando vos ibas al set, estaba Mercedes, Beretto, llenos de cosas. Bueno, por supuesto, hisopados, con el barbijo y con el coso de plástico, de acrílico. Estaban todos así. Y cuando tenían que ponerse frente a la cámara para ser su personaje, se sacaban todos. Y ves vos las escenas que estás viendo ahora, donde no notás para nada. Yo no te podría decir cuáles son las escenas que son previas a la cámara. De hecho, pensé que se había grabado toda junta. No, y pensé también que gente que estaba en ese momento pensando, me puedo contagiar, no estoy abusando, tengo miedo. Exactamente. Todo lo mismo que pensamos todos, ¿no? Para que sepamos todos un poco de qué se trata, vamos a mostrar imágenes del Reino, que es esta nueva serie presentada en Netflix. Sí, vamos a compartir un poco de las imágenes del Reino que está causando sensación. Escrita por Claudia Piñero, junto a Marcelo Piñero, que también es su director y protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, El Chino Darín, Nancy Dupla, Peter Lanzani y gran elenco. Miren. Yo estoy listo. ¿Usted, señor futuro presidente? Listo también, mi estimado vice. Vamos. A ver, chicos, vengan. Elena. Elena. Para que te proteja. La herida. Péstame la herida, por favor. Vení. ¿Querés ver? Se ve bien de acá, se ve. Está bien. Por alejarnos del mal. Te adoramos, Jesús. Perdón. Buenas tardes. Soy la fiscal Roberta Candia. Permiso. Pastor Emilio. Mucho gusto. Soy la fiscal a cargo de la causa. No quiero molestarlo si no se encuentra bien, pastor. Pero en causas como estas, los momentos siempre suelen ser inoportunos. No quiero deschavar, pero yo el grito que pegué en mi casa dije, ¡se equivocó! ¡Se equivocó! No, ¿sabés que me acordaba de Bolsonaro, que recibió una puñalada? Bueno, Julián, nosotros con Marcelo cuando empezamos a escribir la serie, ya se veía venir el proceso de Brasil, pero Bolsonaro todavía no era presidente. Cuando vimos eso y ya teníamos escrito esta escena, dijimos, no, basta, apurémonos porque nos va a ir. Nos van a decir que nos estamos copiando de la realidad. Nos iba pisando los talones. Increíble. Bolsonaro fue una truchada. Y uno no lo sabe, pero digamos... Bolsonaro fue una truchada. Pero, ¿cómo fue pensar el hecho, más allá de que, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, dentro de Latinoamérica, se da este proceso de juntar lo que son las iglesias evangélicas con la política? Sí, mira, Marcelo y yo, en realidad, cuando nos juntamos, fue que nos llamó un productor para escribir Las Vidas de los Jueves 2. Y los dos lo miramos así y dijimos... Ya fue. No nos interesa nada esto, ya está. Yo ya la escribí, él ya la filmó. Ya fue, sí. Bueno, entonces... Es un tema que, además, el country que ya fue gracioso en el momento, con el contexto. En su momento, pero yo ya no le veo la parte 2. Pero bueno, alguno a lo mejor lo puede hacer, yo no. Entonces, salimos de ahí y dijimos, bueno, ¿podríamos escribir de algo que nos interese a los dos? Y empezamos a tirar ideas, distintas opciones, nos empezamos a juntar. Y este era un tema que nos interesaba, ¿no? Esta cuestión de cómo ciertos partidos políticos se van asociando con ciertas iglesias, porque no todas las iglesias, no todos los partidos políticos, pero a veces se encuentran... Las más masivas. No, a veces se encuentran algunos lugares donde juntan agendas, ¿no? Agendas, digamos, de cosas en común para poder... Sí, intereses. Al fin y al cabo juntan votos, o sea... Bueno, para la política son votos y a lo mejor para las iglesias son llevar algunas agendas que quieren propiciar... Sí, más fieles. No, sí, temas, temas, ¿no? Sí, sí, bueno, pero también la masividad es como que les sirve a todos. Les sirve a todos. Bueno, en definitiva, estos procesos que vos decís se ven en Brasil, pero también se ven en otros países, ¿no? Y también no solo con la iglesia evangélica, porque fíjate que cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, ya ni se entra con la Biblia. Con la Biblia, sí. Y cuando Bukele en Salvador, que es el presidente de Salvador, hizo un autogolpe, entra al Congreso con los militares y la Biblia. Por eso digo que hay un proceso en Latinoamérica que se está dando, que hay una mezcla de lo religioso. Yo lo pensaba cuando vi la serie, digo, claro, a lo mejor la diferencia, Brasil, porque es el que tenemos más cerca, es el que pesa más económicamente, dentro, geopolíticamente, dentro de Latinoamérica, pensaba que al tener la iglesia separada del Estado, claramente, dentro de su constitución, a diferencia de nosotros, nosotros como que tenemos más de una preeminencia de la iglesia católica y las otras como que no hacen tanta mella. Yo te diría que el país que tiene la iglesia y el Estado separado es Uruguay, y por eso Uruguay accede a ciertos derechos mucho antes que nosotros, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, sería quizás una conversación, pero digo, en Uruguay en general llegan antes algunos derechos de las personas que las iglesias tratan como de que no se concreten, como puede ser el matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la patria potestad, la educación laica, un montón de cosas, ellos llegan antes porque hace mucho tiempo que separaron iglesia y Estado. Nosotros lo tenemos separado en la constitución en cuanto a que decimos el Estado es laico. Sí, laico y cada uno tiene el libre marido. En la realidad, no, en la práctica no. Yo digo, no está separado la iglesia y el Estado. Digo que en Brasil sí, y a lo mejor estas iglesias adquieren una importancia. ¿En Brasil sí, vos decís? Sí. Ah, no sabía, pero entonces, ¿qué? ¿La iglesia tomó el Estado en Brasil? No, lo que digo que las evangélicas tienen, de repente, tienen una preeminencia que lo que hacen es poder apoyar abiertamente. Este proceso se podría dar perfectamente, más allá que acá. Acá lo veo... En Brasil se da, ¿verdad? Sí, 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 no, claro. Se puede dar, se da. Aparte no tienen un presidente, tienen de todo. No, bueno, digamos que... Tienen un multimedia, tienen un canal de televisión, radio... Exacto, el canal de televisión más importante es, pero bueno. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al guión final? Desde que empezaron, este tema nos gusta, queremos escribir... ¿Ese proceso cuánto dura? Bueno, se tarda tiempo hasta que terminás como de armar quiénes son, por lo menos nosotros, quiénes son esos personajes. Porque al revés de lo que algunos piensan, que vos te pones a pensar la trama, qué es lo que va a pasar, lo que nosotros hicimos es pensar quiénes son los personajes. Yo creo que por eso también los personajes de esta historia tienen tanto peso específico, ¿no? Tanto los principales como los secundarios, que vos decís, bueno, acá hay mucho más para contar de estos personajes secundarios. Y tardamos mucho quizás en ese momento, ¿no? Pensá que la gente no sabe cuánto se tarda, yo tampoco. ¿Cuánto es? No, habremos tardado cuatro meses, cinco meses. ¿Y no se te usa nunca un actor en ese desarrollo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros escribíamos escenas y decíamos, ¿te imaginás cuando Mercedes Morán haga esta escena? Y nosotros ni sabíamos si Mercedes Morán podía, si quería, si nada. Pero nosotros ya las imaginábamos y tuvimos la suerte de que en muchos de los casos se pudo concretar. Y en los que no, también estábamos sumamente contentos. Los actores le dieron mucha carga propia a los personajes, ¿no? Tomaron personajes que estaban escritos de una manera y le fueron agregando cosas. Es muy del actor argentino eso, que propone mucho sobre el guión, sobre el personaje, que quiere cambiar la letra, pero no lo digo mal, ¿eh? No, no, no. Aporta y está ahí entre el director y los que están. Acá fue estupendo porque además lo que nos pasó es que cuando volvimos a grabar en septiembre, que tuvimos que rehacer algunas escenas porque no se podían ya filmar con los protocolos vigentes, teníamos que cambiar algunas escenas. Beso, no. Con los besos lo dejamos, pero con hisopado, con dos hisopados. Pero había escenas con mucha gente, que esas sí no las podés grabar de ninguna manera. Y entonces, al reescribir esas escenas, nosotros ya sabíamos quiénes eran esos personajes mucho más que cuando los habíamos escrito, porque los habíamos visto. Porque el actor le había puesto su trono. Tuviste la chance de verlos en acción, entonces escribirlo. Para poder reescribirlo. Hay un tema interesante, el que más salta, digamos, es el de la iglesia, y por eso se armó todo el escándalo este que te tiene a vos allá arriba. O allá abajo. No, no. Pero igual no buscabas eso. No importa, no importa. No buscabas. Se ha hecho señal que cabalgamos, todo viene bien. La publicidad toda viene bien, vos no te preocupes. Sí, pero igual hay una cosa que es interesante, que la publicidad puede venir bien, pero la soportan en el cuerpo. Ah, obvio. Algunas personas. Y en general mujeres. Vos viste que los ataques de este tipo, vos fíjate cómo se hacen los recortes, y los recortes, Marcelo es un guionista exactamente igual que yo, escribiendo la misma. Ya no lo nombran. ¿Quién es la culpable? Solapadamente. Y además es como si Netflix no existiera, pero acá y ese, la productora, no existiera. Nadie existe, solamente el demonio que trajo la manzana. Esa serpiente que trae la manzana envenenada. Bueno, perdóname que te interrumpa, quería aclarar esto. Digo que este tema es el que resalta, pero a mí me parecía que hay un tema que está planteado en esta temporada, en esto que mostraste, que me parece interesante y que es un debate que hay en la Argentina, que es cómo los poderes, que tienen que ser independientes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, acá el Poder Político claramente vos mostrás que está metiéndose dentro de lo que es el Poder Judicial. Y además con los altos rangos. Sí, me encanta que me preguntes eso. Aparte como te conozco así como de verte de toda la vida y como sé quién es tu familia, digo qué bueno que traes una pregunta política, porque realmente es una... Es que ella estudia Sociología. No, no, Ciencia Política. Escúchame, es una pregunta recontra política, porque también uno siente, bueno, se ponen a hablar de lo de las iglesias porque no quieren hablar de todo esto que está en la serie, porque por supuesto que la serie habla del poder, del poder político, y el poder político lo puede ejercer una iglesia, la inventada, esto es ficción, esa iglesia que inventamos para esta historia, pero también el poder está en lo que vos viste de cómo se maneja la justicia, en cómo se manejan los partidos políticos, en cómo se manejan... No sé qué palabra ponerle al personaje de Osorio, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos? El poder que está sobre los poderes, que no sabemos bien quién es, que sabemos que alguien lo llama y le dice, ¿no? Es el poder oculto. Porque antes uno pensaba en términos, cuando éramos chicos, o yo por lo menos ustedes son más chicos, en términos Estados Unidos, Rusia, ¿quién es el poder? Y ahora sabemos que... Es Putin que llamó. No, nosotros pensamos que hay un poder por encima de todo eso, ¿no? Porque qué sé yo quién es el poder. Uno no sabe, pero que hay un poder, hay un poder. Entonces creo que la serie es más una serie sobre el poder, y sobre quién ejerce el poder en todo caso, que a lo mejor sobre las iglesias. Y se nos ocurrió a nosotros focalizar en una familia, una familia, personajes, donde hay personajes que tienen un vínculo con la iglesia porque les importa, porque están totalmente... No, porque les sirve. No, pero hay muchos de los personajes que son absolutamente fieles de verdad. O sea, Tadeo o... No, no. Y que eso no se discute ni todo lo bien que hacen. Tienen un vínculo con la iglesia y con ayudar al otro y con ayudar a las cárceles. Eso digo, no, todo lo bien. Eso no se está discutiendo. Se está discutiendo otra cosa. Claramente yo me centré, digamos, en el personaje Nancy, que es la fiscal que termina en Zacachispas contra Chaco Forever, nada más que por seguir una pista que no le convenía al poder. Alguien. Es por eso que... Escúchenme, chica, ustedes ya están muy entretenidas, que se llevan bárbaro. Me encanta verlas. Vamos a hacer un corte chiquitito y seguimos charlando. Ay, no, no me corten las ideas. No me corten las ideas. ...hablando de esta miniserie, El Reino, que está todo el mundo comentando y todo el mundo viéndola, porque eso es lo importante. No solo que la comente, sino que la vea. Claro que sí. Y vamos a hacer un recorrido de esta mujer que ha escrito otras cosas y vamos a Karin, que nos va a llevar a dónde. Nos vamos a ir al año 2009, año en el que se estrenó Las Viudas de los Jueves, otro momento en el que Claudia Piñeiro trabajó con Marcelo Piñeiro, en este caso, Marcelo Piñeiro como director de la película, adaptando la novela homónima de Claudia Piñeiro con un elenco, Pablo Echarril, Leo Esbaraglia, Gloria Carrá, Ernesto Alterio y gran elenco, como siempre. Mirá. Pensé que no estabas. ¿Vos tramás? ¿So what? Las notificaciones no se acumulan, no tienen tope máximo, no equivalen a o demandan ninguna otra sanción disciplinaria. La muerte no nos molesta mientras jode a otra. Qué vivo. y ya tiene a cierta regla de juego. ¿Vos te sorprendés cuando oís las noticias? No. Entonces acordás conmigo que estas son muertes que forman parte del ritmo habitual, del toma y daca del universo. ¿Qué tiene? No me gusta la salsa. ¿Qué hacía el tano acá? El tano acá me vino a traer los huevos que necesitaba para la... ¿Me estás cargando? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Me estás cargando? ¿Ah? No te estoy cargando. Me vino a preguntar por ti. Es un pelotudo yo. ¿Ah? No me... Ah... Perdón, 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 perdón. Qué violenta la violencia, ¿viste? Cuando ves algo... Y te quedas... Y por uno lo ve acá y esto pasa en muchos hogares, no se ve, no se denuncia, lamentablemente, este... Pero bueno, pasa. Sí, lo interesante, a mí me parecía cuando aparece la vida de los jueves que la asociación que la violencia de género es de los estratos más bajos, más vulnerables, acá se mostraba un mundo donde... Sí, hay violencia de género en todos lados. Era violencia de género en todas partes. A veces se tapa más, a veces se tapa menos, pero en todos lados... Claro. Y se denuncia un poco más, lo que pasa es que todavía falta que algunos resortes funcionen, ¿no? Porque la cantidad de mujeres que mueren cada tantas horas no baja. No baja. No baja como quisiéramos. Y a lo mejor, bueno, hay que ver qué pasan con todos esos resortes, ¿no? Sí, desde el que le toma la declaración que le dice no haga la denuncia que es un lío, la manda a la casa, las que no le creen, la o los, no importa. En todos los estados, en todos los pasos hay algunas cosas para ajustar. Sí, tal cual. Cuando la escribiste no era una película. No, 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 no era una novela. ¿Y qué se entiende el autor cuando le dicen queremos que sea una película? ¿Para vos es un problema, una alegría, un desafío? ¿Cómo, en tu cabeza, qué se dispara? No, bueno, es una oportunidad de una relectura, por lo pronto, porque, bueno, una película es... O sea, uno como autor sabe que es una novela, cada vez que alguien la lee se hace su propia película en la cabeza, pero no la ve. Pero acá no, no va a ser una película. Acá vos vas a ver lo que el director, en este caso Marcelo Piñeiro, que la adaptó con Marcelo Figueras, bueno, se hicieron su propia película también, pero la ves, ¿no? Entonces, yo siempre, digamos, como yo vengo también del palo del guión y de la dramaturgia y demás, tengo bastante desprendimiento, no tengo otros amigos que sufren porque le cambian algo, y bueno, hay que cambiar muchas cosas, obviamente. Entonces, voy al estreno, si bien lees los guiones antes y participás si algo querés comentar o lo que sea, voy al estreno, te juro, a mirar a ver qué hicieron. A ver una película. A ver con esto, a ver cómo funciona, ¿no? Y la verdad que, bueno, en los cuatro casos que llevaron películas mías al cine, me gustaron las cuatro y fueron cuatro adaptaciones muy diferentes, porque eran cuatro directores diferentes. Yo como espectadora me ocurre que si leo una novela y después veo la película digo, ah, no, el libro era mucho mejor. Y bueno, pero es difícil de no comparar. Me hace ruido el recorte. Porque te hiciste la propia película. Exactamente. Bueno, ahora tenemos una pregunta de la gente. Claudia, vos que te recibiste de contadora, ¿cómo fue que te decidiste a ser escritora? ¿Cómo fue? Cuenta cuentos ahora. Antes contaba números. Claro, pero esta es más divertida. No, en realidad quizás ser contadora fue una casualidad entre comillas porque yo cuando terminé el colegio secundario quería estudiar sociología y en ese año en la universidad pública yo... por la dictadura no estaba cerrada la universidad. Entonces, bueno, tenía que elegir entre lo que había y una de las cosas que había era ciencias económicas. El ingreso era matemática e historia, me gustaban las dos materias. Dije, bueno, estudio ciencias económicas. O sea que... Viste que están los que dicen serás lo que debas ser y si no serás contador público nacional. No, bueno, es más o menos como medicina no iba a estudiar porque si no tenés vocación de médico es difícil. Pero ciencias económicas se podía y no me arrepiento porque la verdad que pasar por la universidad pública, por la UBA, de todos modos tuve un montón de materia... Es una película también. No, es una gran experiencia, realmente es una gran experiencia, te abre muchísimo la cabeza la educación en la universidad pública, en la UBA, por lo menos, es una educación amplia en el sentido que no estudias solamente Luca, Pacholi, el Deba y el Haber para hacer el balance, sino que estudias filosofía, lógica, economía, historia, geografía, un montón de otras cosas. Y el contexto que hace aprender un montón de cosas. Por supuesto, el contexto y después, bueno, estás más preparado para ir eligiendo otras cosas. Cuando salís del colegio también a veces no sabés qué querés ser, sabés, bueno, voy a estudiar esto, pero el proceso de terminar diciendo quiero ser escritora lleva mucho más tiempo. En mi familia no había escritores, no había artistas, entonces parecía como que eso era algo muy lejano, no se me ocurría yo puedo ser escritora. Si bien escribí, desde que sé escribir, escribo, iba a talleres literarios, iba tratando de... Y empezaste escribiendo para chicos. En realidad es lo primero que me publicaron, no es lo primero que escribí, pero es lo primero que me publicaron, entonces lo primero que apareció así en un libro que me acuerdo que un amigo, porque se publicó en España, fue al corte inglés y lo vio ahí, me sacó una foto, me trajo la foto del libro en el corte inglés y era como que... Pará, me trajo la foto porque en esa época no era, te mando por WhatsApp. Además la foto era con cámara rollo, es un mensaje de alguien que te quiere. A ver. Hola Clau, ¿cómo estás? Bueno, vengo por acá a dejarte un beso muy grande. Con Claudia primero fuimos compañera de trabajo, después nos hicimos amigas y es para mí un honor. Además, me encanta no solamente leer sus novelas, tenerla como amiga, sino en esto que también ahora es parte de su vida, que yo siempre digo que es una activista, una activista de los derechos de las mujeres, una voz importante para escuchar en temas de mucha relevancia en los que Claudia les pone el cuerpo porque Claudia es una persona tremendamente apasionada y a todo le pone, además de su talento, mucha, mucha pasión. Te quiero, Clau. Beso enorme. La amo a María. Además, es mi melliza menor, ¿viste? Porque nos hicimos el mismo día, 10 de abril, pero ella 10 años después que yo. Pero cuando nos conocimos, que bueno, coincidimos en muchas cosas y un día nos dimos cuenta, che, te quiero invitar a mi cumpleaños, yo también, pero qué día, era el mismo día. Increíble. O sea, que pueden festejar juntas. Con esto de ser activista en lo que sea, cuando escribís ficción, ¿te gana el activismo o podés ir por otros lados y no bajar línea? La ficción es ficción, o sea, vos escribís y querés contar una historia. Yo, por ejemplo, la última novela que es Catedrales, tiene que ver con el aborto también, pero sin embargo es una ficción, para mí es una familia, es una familia donde pasaron cosas, una familia muy católica, siempre las religiones andan por ahí con tu religión no me puedo meter porque la conozco menos. Igual yo soy judío apostólico romano, así que yo agarro lo que venga, no te preocupes. Pero la verdad que yo lo siento como una ficción cuando estoy escribiendo. Lo que pasa es que uno es una persona y una persona es difícil escindirse y mirás el mundo de determinada manera y entonces los personajes aparecen. Lo que sí nosotros tratamos, digamos yo, por lo menos con Marcelo en la serie o yo en las novelas, es tratar de meterte en la cabeza de cualquier personaje aunque no piense como vos, aunque no sea como vos. No, porque si no no puede haber asesino no puede haber asesino, Claro, sin spoiler de nuevo, digamos, hay un monólogo del Pastor, si vos la viste hasta el final. Bueno, el monólogo del Pastor. Yo soy así, si hubiese sido ocho temporadas. Para mí es un solo capítulo largo, o sea, es uno hasta que no se ponga una película más extensa. Muy bien, me gusta. No, pero quiero decir, el monólogo del Pastor, tenía que decir cosas que yo por supuesto no estoy de acuerdo a lo mejor, pero yo tengo que poderme meter en su cabeza y decir... Es la lógica del personaje. Porque tengo que darle una lógica, una ética, un comportamiento a ese personaje que le cierre a él. La gente no cree, yo soy malo y lo hago porque soy malo. La gente cree que hace las cosas por otro motivo, se pone excusa. Es que de otro lado, Peretti construye su personaje de la misma manera. Así él no esté de acuerdo con ese discurso, él necesita darle la justificación a ese personaje. Bueno, Peretti realmente yo creo que es un gran, gran, gran actor, pero además, no todos los actores aceptan hacer protagónicos de personajes tan controvertidos como es el pastor de esta serie. Porque hay actores que no asumen el riesgo de que no los quieran, de que por la calle les digan algo, etcétera. Él lo hace tan bien que hay gente que me dice vos podés creer que yo le tengo simpatía al pastor y sí, lo puedo creer porque realmente él te muestra claros y oscuros. Lo que se viene es una segunda temporada porque yo sé que viene la segunda temporada. No sé, pero no sé. Se va a venir la segunda temporada. Lo que quiero decir es que tiene claros oscuros, tiene matices, tiene momentos en los cuales vos podés pensar este es un ser humano, no es una maqueta del bien y del mal. Entonces me parece que él ha hecho un trabajo extraordinario. No, y sabés que los actores como Peretti, como Peter Lanzani, como Mercedes, bueno todos, se llevaban el guión y después con Marcelo discutían cosas del personaje pero de lo interior del personaje. Sí, 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 no de que esto no me gusta. Al personaje no le queda bien esto. Y además no cosas que necesariamente necesitaban decir, ¿no? ¿Cómo digo esta frase? No, sino ¿esto qué le pasa? ¿Por qué le pasa? ¿Le pasa esto o le pasa esto? Sí, la psicología del personaje. Y poder entenderlo para transitarlo y ahora un mensaje de un director, amigo. Hola a todos, hola Clau. Haber podido adaptar Las Gritas de Jara fue una experiencia increíble. No solo por los personajes, la historia, la trama, sino por la generosidad con la que Claudia se embarcó en ese proyecto y acompañó, entendiendo siempre que eran lenguajes diferentes, ¿no? Pudimos volver a trabajar juntos en un proyecto que quedó trunco en la pandemia. Así que, en lo personal, más allá del vínculo que nos une y que nos va a seguir uniendo siempre, espero y deseo que en lo laboral podamos volver a encontrarnos. Les mando un beso grande. Qué bueno, Nico. La criatura. Sí, mi hijo putativo. Pero, ¿viste? Por más que haya una relación, cuando uno lo escucha y lo ve público, tiene otro impacto. porque por ahí... No, obvio. Sí, sí, sí. Nosotros separamos muy bien las cosas y esto es una relación profesional. Nico es un gran director. Las gritas de Jara es otra de las películas que se adaptó, una novela que se adaptó mía. Sí. Que me impresionaba cuando vi lo de Las Viudas de los Jueves porque digo, ¿cómo hay actores o relaciones que se van... Por ejemplo, Ana Chedentano está en Las Viudas de los Jueves, también está en El Reino. En Las Gritas de Jara con Nicolás trabajaba Joaquín Furriel, que ahora es el Osorio del Reino. Nosotros nos vamos reencontrando. Sí, actor fetiche, pero no importa, no lo digas. Que vos siempre lo tenés en tu mente para los personajes o para los guiones o para los libros, para los cuentos. Lo que pasa es que es la primera vez que yo escribo un guión pensando esto va a ser un guión. En los otros casos yo escribía novelas que yo no pensaba van a ser películas. Entonces no lo pensaba de esa manera. Pero sí es cierto que hay actores o actrices como Mercedes Morán que yo... Que las tenés en la cabeza. Las tengo siempre en la cabeza porque cuando yo escribía Betty Boo no es que yo pensaba va a haber una película de Betty Boo pero yo pensaba, me la trataba de imaginar y muchas veces me venía la cara de Mercedes Morán y después finalmente Miguel Coan que además también es director del Reino hizo algunos capítulos los grabó él. Él hizo la película de Betty Boo y Betty Boo fue Mercedes Morán. Pero eso era más más que por pensar esto va a haber una película para cuando estás escribiendo poder mirar a... Decir traigo la imagen y es Mercedes Morán. Es más que tiene que ver con eso en la escritura de la novela. ¿Soñas con lo que estás escribiendo? A veces sí. ¿Viste que te batrás a las 3 de la mañana? ¿Entendés? Ya está. Tengo que poner... A veces sí. Te acostás como preocupado por algo que no resolvés y a la mañana cuando te despertás se te resolvió y seguramente es que la cabeza siguió trabajando porque te digo cuando escribís una novela y cuando escribís estos guiones lo mismo lo tenés todo el tiempo en la cabeza y te vas a cenar o a conversar con amigos y sigue eso en la cabeza. ¿Y no te pasó decirle el nombre a una persona que está alrededor tuyo el nombre de un personaje a tu pareja a tu hijo a tu hija a tu tío a tu portero de que te salga el nombre de un personaje? No estás para el psiquiatra. No me acuerdo pero podría ser. No, no. Tranquilamente si estás con eso en la cabeza todo el tiempo. Están más cerca o sea es más fácil que le diga a alguno de ellos el nombre de mis hijos varios de los personajes tienen el nombre de mis hijos y mis hijos me dicen mamá ¿por qué le vas a poner el nombre mío? Hablando de los hijos ahí tenemos mensajes. Hola mamá te queremos mandar un saludo muy grande. Te queremos mucho esperamos que lo estés pasando muy bien ahí que nada te queremos mandar un beso a la distancia y saludarte. Es gracioso porque ellos dicen esperemos que lo estés pasando muy bien ahí pero ellos no la estaban pasando muy bien en el saludo. No estaban muy no estaban muy de acuerdo con esto pero lo hicieron por lo menos. Pobres lo hicieron. Bueno nos quedamos acá. Falta uno porque son tres. ¿Ah sí? Falta Tomás que se le metió. No era el que firmaba. Ese se negó. Es el que tenía el teléfono. Ese se negó. Chicos yo agarro el teléfono y no hablo. Es que es sociólogo como vos. Es sociólogo y viste que hay cosas que... Yo voy a la facultad de Sociología pero estoy estudiando Ciencia Política pero cuando venga la presencial nos vamos a cruzar ahí en la facultad. Y no dije bueno justo en la casa el tema ella expone un tema de criticar el tema de la justicia. Por eso me pareció interesante sobre todo que vos te pusieras a poner a denunciar arriba de la mesa un tema que me parece que es un debate que los argentinos nos debemos y hacemos como vos. Cada vez que llega es vos. Creo que tenemos para ajustar cosas en todos los poderes pero evidentemente yo digamos más allá de las grandes causas que bueno quizás entiendo menos de las grandes causas pero por ejemplo cuando con Mercedes Morán fuimos a la primer marcha de Ni Una Menos fuimos juntas y después casi como Rito fuimos a todas juntas en el medio de todo el mundo porque nos gustaba y en la primer marcha de Ni Una Menos se nos acercaban mujeres con expedientes judiciales porque claro como Mercedes tiene portación de cara es imposible que le pedían justicia a ella. Claro era impresionante o por lo menos que las escucharan por lo menos mirá este juez no hizo con metral y mirá cómo terminó mi hija y tal cosa y cómo puede ser si yo lo pedí entonces nosotros teníamos que mirar expedientes judiciales que nos acercaban por cariño por acompañar a esa mujer no porque sepamos de justicia y eso es lo que no puede pasar porque me parece que la justicia puede tener un montón de causas en las cuales habrá que revisar cómo se están manejando pero lo que afecta a todo el mundo o a todos nosotros es esas pequeñas cosas que vos decís ¿por qué pasaron tantos años entre que esta persona hizo la denuncia y todavía no se resolvió esas cosas parecería que tienen que tener una solución rápida que no son importantes cuando son tan importantes como las grandes causas sí o más bueno te agradecemos mucho por haber venido te sentiste bien bárbaro qué bueno muchas gracias y bueno yo voy acá ahí acá lo tengo que me lo tenían tipo zonajero me hacían así no es un zonajero